Un hombre vio salir humo de una cueva cuando entró conmocionó a todo el mundo. Los descubrimientos de cuevas muestran importantes datos arqueológicos e históricos. Estos descubrimientos no solo pueden conmocionar al mundo, sino que pueden remodelar por completo nuestra historia. Desde escalofriantes descubrimientos en Francia y Madagascar, que pueden resolver algunos misterios, hasta fascinantes descubrimientos de la antigüedad. Acompáñanos mientras hablamos de algunas de las cosas más intimidantes descubiertas en cuevas. 7. Raras criaturas diminutas en los estanques del interior de la cueva. Las cuevas de Smoo, en Escocia, conocidas por sus conexiones históricas con contrabandistas de whisky y un salteador de caminos del siglo XVI, llamado Donald McMurdo, han desvelado otro secreto. Una reciente exploración descubrió unos raros ostrácodos crustáceos microscópicos que miden apenas un milímetro en las pozas de las cuevas de Smoo y la cueva del arroyo de Alt-Nam-Uham, también conocidas como Cuevas de los Huesos. Publicada en Cave and Crust Science, la investigación representa un intento de estudiar la fauna de invertebrados acuáticos en las cuevas británicas. La investigación incluyó el estudio de 32 cuevas diferentes en Escocia. Entre los hallazgos, destaca el descubrimiento de ostrácodos, que podría ser el primer caso registrado en Escocia. Descritos como criaturas etiglovias que viven bajo la superficie terrestre, estos ostrácodos revisten importancia debido a la rareza de su género en Gran Bretaña. El equipo de investigación aclaró que el estudio era descriptivo y no pretendía evaluar los niveles de población. Los resultados, aunque significativos, hacen esperar estudios más amplios y detallados. 6. LA BODEGA MÁS ANTIGUA DEL MUNDO En una revelación arqueológica sin precedentes, los investigadores han descubierto la bodega más antigua conocida del mundo, en una cueva cercana al pueblo de Areni, Armenia. Este descubrimiento, que coincide con el desenterramiento de un mocacín de cuero de 5.500 años de antigüedad, en la misma cueva, pone el acento en una sofisticada operación vinícola que data de hace 6.100 años. Las excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Gregory Areschen y su equipo, sacaron a la luz un lagar, recipientes de fermentación y almacenamiento, piletas para pisar la uva, cepas, marchitas, hoyejos y semillas. Los viticultores de la edad del cobre, descalzos, prensaban las uvas en una gran cuba, utilizando métodos tradicionales de pisado en los pies. El zumo fermentaba en la cuba, y después se almacenaban en tinajas dentro del ambiente fresco y seco de la cueva, que funcionaba como una antigua bodega. El análisis químico de los fragmentos de cerámica, datados por radiocarbono, entre el 4.100 y el 4.000 a.C., reveló trazas de Maldivina, un pigmento vegetal indicativo del vino tinto. Aunque la presencia del ácido tartárico podría reforzar aún más las pruebas, los expertos coinciden en que este hallazgo significa producción de vino a gran escala. El enterramiento alrededor de la instalación del prensado de vino, con 20 tumbas identificadas, apunta a la conexión cultural entre la producción de vino y los rituales ceremoniales, posiblemente en honor del difunto. 5. Fumar en una cueva Un misterioso humo que emanaba de una cueva oculta captó la atención de un transeúnte. El hombre rastreó el origen del humo y se adentró en la caverna poco iluminada. Guiado por la luz parpadeante, avanzó hasta que una intrigante visión se desplegó ante él. Como una reliquia en una cápsula del tiempo, una comunidad de personas emergió de las sombras, su existencia confinada al escarpado santuario de la cueva. El hombre consiguió ganarse la confianza de los habitantes de la cueva. En un giro extraordinario, se convirtió en el puente que conectaba su mundo, aislado con la inmensidad del mundo exterior. La narración se desarrolla como un cuento fantástico, lo que lleva a algunos a cuestionar su autenticidad. El enigmático encuentro suscita reflexiones contemplativas sobre los límites entre la realidad y la imaginación. Aunque pueda persistir el escepticismo, la noción de un encuentro fortuito que trasciende los confines de una cueva oscura, resuena con el encanto de lo desconocido. 4. Joyas de 45.000 años de antigüedad Un estudio reciente de la Universidad de China de Lanshu ha hecho una gran revelación el primer descubrimiento de ADN denisovano fuera de la cueva denisova de Siberia. Se trata de un hallazgo significativo, ya que este ADN está muy extendido en la composición genética de la mayoría de los individuos. Los denisovanos, una especie distinta de homínidos, aparecieron en 2010 cuando se encontró el hueso de un dedo de un niño en la cueva de Denisova de Siberia, que databa de hace entre 75.200 y 51.600 años. El estudio reciente en el que se analizó la mandíbula reveló ADN denisovano de hace más de 160.000 años, 100.000 años antes de la llegada de los humanos modernos a la región. La cueva de Baixia aportó pruebas de que los denisovanos coexistieron con los humanos modernos en Asia Central. Los denisovanos, distintos de los neardentales y los homo sapiens, comparten adaptaciones genéticas con los sierpas modernos, lo que permite comprender su modo de vida a gran altitud. Se han encontrado restos de ADN denisovano en poblaciones de Australia y Melanesia. 3. Cuatro espadas romanas de 1.900 años de antigüedad. Los arqueólogos han descubierto en una cueva del desierto de Judea, cuatro espadas romanas bien conservadas, que datan de hace 1.900 años. Las espadas, que se cree fueron incautadas por rebeldes de Judea, entre 132 y 135 d.C., estaban escondidas en una grieta de la roca. El Dr. Ethan Klein, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo calificó de extraño debido al impecable estado del metal. Estos artefactos, que forman parte de las prospecciones en curso, muestran tres espadas esparta romanas y una espada de pomo anular, lo que apunta a que sus anteriores propietarios fueron soldados romanos. Descubierto en una cueva cerca del Parque Nacional de Eingebe, este yacimiento es conocido por su importancia histórica, y antes contenía una inscripción de tinta fragmentaria del periodo del primer templo. El hallazgo de las espadas ofrece una visión única de las etapas finales de la revuelta de Bar Kochba y demuestra los peligrosos tiempos que vivieron los judíos. La excavación también reveló artefactos de los períodos calcolítico y romano. El clima seco del desierto de Judea, que actúa como conservante natural, ha transformado el yacimiento en una cápsula del tiempo única. 2. Cámara de la Cueva de Gibraltar. Desde Gibraltar nos llegan noticias emocionantes. Unos investigadores han dado con un tesoro escondido en la cueva de Vanguard, sellado en la arena durante 40.000 años. ¿Te lo puedes creer? Esta no es una cueva cualquiera. Es como una cápsula del tiempo que guarda secretos de la era de los neardentales. Imagina esto. Una cámara con estalactitas colgando del techo. Es como algo sacado de una película de aventuras. ¿Quién cerró esto? Los neardentales. Nuestros antiguos parientes. Clive Finjelson. El cerebro detrás del descubrimiento está bastante convencido de que estos tipos se relajaban aquí dentro. Imagínate las historias que podrían contar esas paredes de la cueva. Pero eso no es todo. En la superficie de la cueva, el equipo encontró restos de linces, hienas y buitres leonados. Incluso un caracol marino. Ahora el equipo se prepara para excavar en serio. ¿Quién sabe qué tesoros yacen debajo? Enterramientos, artefactos, tal vez más dientes de niño neardental como el que encontraron hace cuatro años. 1. Cura Milagrosa Radioactiva. Las cuevas curativas de Gastein, un reputado centro de tratamiento del dolor, atraen más de 75.000 personas al año y se han convertido en un centro de turismo sanitario. El atractivo reside en su controvertido tratamiento con gas radón radioactivo, eficaz contra diversas dolencias, desde la artritis a la psoriasis. En un principio se buscaba oro, pero en la montaña de Rathausberg se descubrió un tesoro inesperado, bajos niveles naturales de gas radón. Los lugareños, que acabaron reconociendo su potencial, atribuyeron a su sinergia con la alta humedad de las cuevas de montaña y las temperaturas de 41,5 grados centígrados, el refuerzo de sus sistemas inmunitarios y la curación de enfermedades graves. La fama de Gastein se extendió por Austria, Alemania y Europa Central, elevándola más allá de un destino de esquí de categoría mundial a un milagroso centro de curación con un notable porcentaje de éxito del 90%. Los testimonios afirman que unas pocas sesiones de estas cuevas mantienen a las personas sin dolor durante todo un año, ya que el gas radioactivo absorbido activa el cuerpo a nivel celular, fomentando el proceso de autocuración. Más allá de la moderna fachada de las cuevas curativas de Gastein, se encuentra el verdadero santuario terapéutico dentro de la montaña de Rathausberg. Los pacientes, tras una sesión informativa, suben a bordo de un amarillo en miniatura y se adentran en la montaña, que simboliza el comienzo de su odisea curativa. Los pacientes se reclinan en camas de madera, inmersos en una atmósfera sofocante de alta humedad y temperaturas similares a las de una sauna. Prevalece el silencio salvo por el eco de las pisadas de los médicos que vigilan los túneles. La terapia con gas radón goza de aceptación en Austria y Alemania por ahora. ¿Qué cueva te ha parecido más sorprendente? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.